Hola buenas, hoy te voy a enseñar a cómo saber si tu WhatsApp está conectado a cualquier otro dispositivo. Como sabéis, actualmente WhatsApp te deja abrir la sesión para abrir los chats y escribir desde otros dispositivos. Bien, si queréis saber si tu cuenta está enlazada en otros dispositivos, deberéis seguir estos pasos. Nos vamos a ir a WhatsApp y ahora nos iremos a los ajustes abajo a la derecha. Y a continuación pulsaremos sobre donde pone dispositivos enlazados. Y aquí, como veis, en dispositivos enlazados ya os va a aparecer un listado de todos los dispositivos que están conectados a vuestro WhatsApp. Como veis, a mí solo me aparece mi ordenador. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otra pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.